Por amor dejó la actuación para cuidarla, por amor sus publicaciones en Instagram hablaban de esperanza y sanación, por amor cayó su muerte y la compartió dos días después con el público. Humberto Zurita a foto, cortesía Telemundo El pasado 3 de febrero Humberto Zurita y Christian Bach celebraron 33 años de casados, con quien compartió su primer beso en 1985 cuando juntos protagonizaron la telenovela de Pura Sangre. La casaron un 3 de febrero de 1986 y su boda fue la primera que se llevó a la televisión. Humberto y Christian fueron padres de Sebastián que nació el mismo año en el que se casaron y de Emiliano que nació en 1993. Su historia de amor vivió algunos rumores de infidelidad, todos estos nunca fueron comprobados, y mientras tanto su matrimonio se mantuvo firme y alejado de los reflectores. En el año 2017 se generó el rumor más fuerte de todos, en este la protagonista era Christian Bach se decía que la actriz sufría una fuerte enfermedad, y el pensamiento se fortaleció cuando en febrero de 2017, Zurita anunció que se retiraba de la actuación para cuidarla y estar con ella. Nunca dijeron que enfermedad aquejaba a la madre de Sebastián y Emiliano. Ayer primero de marzo se dijo que falleció Christian Bach cuando lo cierto es que la actriz murió el pasado 26 de febrero de 2019, porque su esposo hasta ayer quiso dar la noticia, él y su familia vivieron su duelo en silencio, juntos. A través de su cuenta de Instagram se puede ver lo entregado que estuvo el actor a su amada, sus publicaciones en mayoría son sobre ella, con palabras de amor, poemas y canciones en donde toda su inspiración gira a su alrededor. En sus palabras se lee mucha esperanza y deseos de recuperación para su esposa, una mujer que siempre brilló por fuerte, hermosa y dedicada. Humberto nunca se cansó de declararle su amor a Christian Bach a los cuatro vientos en Instagram. Money Vidente Visiones Apocalípticas Inicio de la guerra, tragedia para Estados Unidos y más líos para Donald Trump La actriz Diana Garroz, estrella de Telemundo, se desnudó en Instagram Irán Castillo dejó verde más con un sensual crop top En Instagram vive una verdadera pesadilla, descubre una nueva traición en casa. ¡Suscríbete al canal!